En su creación Con amor hizo las cosas Y pensó en ti La arena más hermosa Sabía que yo existía Y que no resistiría Tus ojos y Tus ojos y Tu dulce voz Puedo cantar Y decirte muchas cosas En realidad Eres hermosa Pero a mí lo que me interesa Mucho más que tu belleza Es tu corazón Tu corazón Ganármelo Ponme como un Señor En tu corazón Ni las muchas aguas Ni los muchos mares Podrán apagar este amor Podrán apagar este amor Esperaré 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 No soy poeta Poeta mi cantor Solo un hombre Que siempre sueña con tu amor Solo tu amor Solo tu amor Siempre sueña con tu amor Solo tu amor Solo tu amor No soy poeta 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 Gracias.